Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Cordial saludo, mi nombre es Edwin Cárdenas, soy fonodiólogo, especialista en auditoría en salud. Hoy le venimos a hablar de todo el tema relacionado con señalización. ¿Qué es la señalización? La señalización es un conjunto de estímulos que condicionan la actuación de una persona en búsqueda de realizar o tomar ciertas acciones. ¿Qué es una señalización de seguridad? Su misión es llamar la atención del individuo con el fin de evitar riesgos a los que se encuentra expuesto y ponerlo en seguridad. Las señales buscan comprender mediante alertas de seguridad, buscar la mayor rapidez posible en la actuación de una persona de manera clara y concisa. ¿Qué buscan esas señales? Por ejemplo, evitar problemas contra incendios, contra riesgos peligrosos que afecten la salud. La señalización tiene unos principios fundamentales. Por muy eficaz que sea una señalización, jamás va a eliminar el riesgo de que se encuentre expuesto ciertas personas o cierto grupo de personas en un área confinada. Un sistema eficaz de señalización no invalida la puesta en marcha o en escena de un plan de prevención. Y la correcta señalización por parte de la empresa depende de los propietarios de la entidad y de que los trabajadores entiendan correctamente estas señalizaciones y están a cargo de los empleados. Las clases de señalización se dividen en cuatro, dependiendo los sentidos. Encontramos las señales ópticas, las acústicas, las olfativas y las fácticas. Las más comunes son las ópticas y las acústicas. Las ópticas se dividen en señales de seguridad, avisos de seguridad, colores de señalización, entre otras. En las acústicas tenemos lo que comúnmente se conoce como las alarmas, que suenan. Y cuando hay una señal de ese sonido que me indica a mí una alarma, pues se toman las medidas necesarias o preventivas. Encontramos en las señalizaciones, había hablado de los colores. Entonces encontramos que estos colores, encontramos los rojos, los azules, los amarillos y los verdes. Cuando encontramos ciertas señales, estas señales por estos colores se debe cumplir un patrón que, por ejemplo, si encontramos una señal roja, sus letras deben ser en blanco o sus pictogramas deben ser en blanco. Si encontramos una señal azul, sus pictogramas deben ser en blanco o sus letras deben ser en blanco. Asimismo, en el amarillo, sus letras deben ser en negro y en verde, sus letras deben ser en blanco. Los colores de las señales de seguridad, por ejemplo, el rojo me indica a mí una parte de que debo estar prevenido o una prohibición. También me puede indicar a mí de una señal de incendio. El azul me indica a mí una obligación. El amarillo indica riesgo peligroso. Y el verde indica riesgo de emergencia. También encontramos en los tipos de señales, encontramos una clasificación por luz. Encontramos las señalizaciones convencionales, las señalizaciones fotoluminiscencias y las señales retroreflectantes. Entonces, las primeras convencionales son aquellas que se disponen en ciertas áreas y no tienen otra característica física aledaña. Las fotoluminiscencias encontramos que absorben la luz durante el día y cuando están oscuras dan una señal de luminiscencia. Y las retroreflectantes son aquellas que aprovechan cualquier haz de luz para hacerse notar. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, debemos entender que una señal de seguridad es un objeto físico que se acompaña de una forma geométrica, de un pictograma y unas letras para dar aviso de una señalización y de tomar ciertas acciones. Para entender más de todo esto de señalización, debemos tener en claro ciertos conceptos. Estos son, por ejemplo, el símbolo. Es un pictograma que me indica a mí qué acción determinada debo realizar. El texto de la seguridad es un texto, como dice su palabra, que acompaña a la señal, la señal, ya sea con su forma geométrica y su dibujo, para dar mayor aclaración a la acción determinada. La señal de advertencia o de prevención me indica a mí que mi seguridad se encuentra en riesgo o en peligro. La señal de emergencia me indica dónde puedo encontrar los objetos o equipamientos para una solución de una posible situación. La señal de evacuación me indica a mí cuál es la salida segura en el momento de una emergencia. La señal de obligación es la que me indica qué elementos debo utilizar por obligación en ciertos espacios o ciertas áreas. Y la señal de prohibición es la que me indica qué comportamientos o qué acciones no debo realizar en ciertos lugares para no poner en riesgo mi seguridad. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido este tema de señalización. Nos vemos en el siguiente video. Amigos y clientes de Proteger YPS, si les gustó y les fue de utilidad este video, los invitamos a que le den like, lo compartan y nos dejen sus comentarios, opiniones o sugerencias de futuros temas acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que nuestros profesionales abordaran a través de este medio. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y además recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantengan constantemente informados y actualizados de próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger YPS, protección y seguridad para su empresa.